¿Dijiste que estarías aquí? Todo esto es mucho más grande de lo que me imaginé. Para conseguirlo, tengo que hacer todo lo posible. Somos, liberen a los dinosaurios ahora. ¿Pero qué? ¡Burran! ¡Tierra! También hay dinosaurios aquí. ¿Un rastreador? Así que el corredor sabe dónde estamos. ¡Tenemos que subir por el río! ¡Claro que sí! ¿En serio, amigo? El corredor no solo importa y exporta dinosaurios. También los está creando. Terminemos lo que vinimos a hacer aquí. No nos adelantemos. ¡Los dinosaurios están sueltos! ¡Corre! ¡Sujétense! ¿Sabías que Brooklyn estaba viva y no lo dijiste? No soy la misma Brooklyn que conocían. ¡Un rastreador! ¿No? Gracias por ver el video.